Como parte de la campaña Magdalena Verde, que viene realizando la Municipalidad de Magdalena del Mar, más de 100 voluntarios plantaron 500 árboles de la especie Alcácea de Albata, más conocida como Mimosa, en los 2 kilómetros de largo de la explanada de la Costa Verde del distrito de Magdalena. A esta campaña de arborización se sumaron la Asociación Peruana de Gastronomía Apega, la Asociación de Ayuda al Niño Quemado Aniquen y la empresa Cálida. En la ceremonia, el alcalde Francis Allison expresó que con estas campañas se viene sembrando en la mente de los ciudadanos la importancia de tener un planeta sostenible. Estamos logrando cifrar en la mente de los ciudadanos la importancia que es generar un planeta sostenible. Somos la primera municipalidad que se convirtió en huella de carbono neutro, tenemos huella hídrica, medida. Somos la municipalidad, por lo mejor dicho, el distrito del Perú, en la cual más familias creímos por mucho tiempo los seres humanos que en nuestro planeta hay una especie de alacena creada para que nosotros podamos servirnos de ella y que los recursos que estaban ahí para nosotros y que estaban ahí de manera ilimitada. Hoy hemos entendido que los recursos no son ilimitados y que tenemos una responsabilidad frente a las próximas generaciones. Por otro lado, el gerente de Cálida, el ingeniero Jorge Olazábal, el presidente de Aniquén, Luis Víctor Rodríguez y el gerente de Apega, Mariano Valderrama, coincidieron en señalar que se quiere dar más aire purificado a la zona que se ha convertido en un lugar de esparcimiento para los limeños. Gracias a ello y al gran interés y apoyo de la Municipalidad de Magdalena, hoy podremos arborizar los 2.5 kilómetros de la Costa Verde que ocupa Mistura cada año. Es una gran satisfacción, una gran alegría que se vean hoy día los frutos de una iniciativa conjunta entre diversas instituciones, que creo que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con una colaboración interinstitucional. Es valiosa la perspectiva que tiene la alcaldía de Magdalena, a través del señor Allison de Cálida y de Apega, como se unen tres voluntades para un poco hacer mejor este lugar donde vivimos en Lima, que es un desierto finalmente, y también podemos ayudar a los que menos tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!